Esta noche tenemos con nosotros aquí en Otra Clave a... Hola, buenas noches, Eloisa. ¿Qué tal? Entré, pero porque me diste espacio, ¿eh? ¡Qué sorpresa, Marrero! ¡Es súper! ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces tú vestido así? Pareces un mojo. ¿Qué haces vestido así? ¿Así tan guapo, quieres decir? Sí, precioso. Pues me vestí así para mi sección. Ah, para tu sección. Bueno, para nuestra sección, pero tú también sabes, claro. Claro, claro. Mira, Marrero, ¿tú sabes que nosotros hacemos PCRs aquí en el programa? Sí, claro, no lo voy a saber. Y tú sabes que nosotros nos dejamos un montón de dinerito aquí haciendo estas pruebas, ¿verdad? Sí, eso también me lo imagino. Y tú sabes que nosotros lo hacemos para que la gente cuando salga al escenario se pueda quitar la mascarilla perfectamente. También lo sé, lo hice, no lo voy a saber. ¿Y entonces por qué no te la quitas, Marrero? Perdón. Mira qué curioso esto, porque antes me olvidaba de ponérmelo y ahora me olvido de quitarmelo. Así que tú con las cosas, ¿verdad? ¡Uh! Y ese bigote... Es que te merece un aplauso. Ah, era por el bigote. Y ese bigote... Tenemos poco público, pero tiene gusto, ¿eh? Me lo dejé, lo hizo porque me gustaría... Tenía ganas de venir a la sección con el bigote. Ah, fíjate tú que yo pensé que ibas a participar en un capítulo de Cuéntame. No, no, es por un capítulo de Cuéntame. Es porque le da seriedad, Eloisa. Y lo vi como acertado y apropiado para el vídeo al que vamos a dar paso. Sí, mi madre, pero ¿y qué tanta seriedad requiere el reportaje de esta noche? Pues que... No, pero no es un reportaje, ¿eh? ¿Ah, no? No. Ay, no me digas otra vez que esto es un no reportaje, como lo de la semana pasada. No, no, no. No es ni un no reportaje, ni un reportaje. Es un homenaje. Este te va a gustar, Eloisa, ¿eh? Este es emotivo, ¿eh? Es un homenaje a uno de los grandes de nuestra tierra. Por favor, compañeros de realización, dentro homenaje. ¿Dentro homenaje? Hoy no vamos a hacer un reportaje de investigación, vamos a hacer un reportaje homenaje a un gran luchador de nuestra tierra. Un gran luchador que nunca fue reconocido como mereció. Hoy le vamos a hacer un homenaje a Pepe Juan, más conocido como el Perenquén, Colorado. Ya era hora de que le hicieran un homenaje, hombre. No había gente de ese hombre. El Perenquén se merece ese reconocimiento. Que viva el Perenquén Colorado. Que viva, que viva. En este homenaje lo vamos a ir conociendo poco a poco. Vamos a ir siguiendo sus pasos. En esta casa fue donde él nació una fría mañana de un 27 de diciembre. Felipe, usted estuvo muy vinculado a su familia. Nosotros vivíamos aquí al lado. Ah, que vivían... Juntito, juntito. Nosotros los bocadillos nos lo pasamos por la azotea. El Perenquén, juntalazo. Mi abuelo, juntalazo. Te voy a dejar una foto del día que nací. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosita! Pero que sepas que me la tienes que devolver. Yo te la... Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Y esto qué es el... ¿El pie de él de...? ¿El pie derecho? ¿El derecho? El derecho, sí, 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 el derecho. Trancó al médico y le metió un cango por dentro que lo tumbó. Nada más, nada más. Y el que lloró fue el médico. Vamos a seguir conociendo al Perenquén colorado, pero a través de sus seguidores. Aquí vive un hombre que no se perdió ni una de sus agarradas. Él no sabe que venimos. Hola, ¿qué tal? Disculpe, estamos haciendo un homenaje al Perenquén colorado. ¡Hombre! Ya era hora, hombre. Quisiera un homenaje, hombre. Pasen, pasen, hombre. Pasen, pasen. Mira aquí, mira qué hombre, mira. Los terrenos llenos, ¿eh? Mira aquí, mira. Todos los terrenos llenos, mira. Y sin mascarilla, mira. En la época aquella era una maravilla. Un hombre que luchaba bastante bien. Fíjate tú, que en África, un cocodrero que le comió un brazo y siguió luchando. Después un hipopótamo lo cogió y le arrancó el brazo también. Y volvió otra vez a luchar y ganaba siempre, y ganaba siempre. Después en la sabana, un león, ese increíble, le arrancó la pierna y sigue luchando. A pesar de que le faltaban las dos manos. Y la pierna y seguía luchando. Hay una cosa que yo nunca he dicho. Yo, la verdad, cuando lo vi, es que me enamoré locamente de él. Y lo que quería era casarme con él. Mira, quería. Paramos un momento, Juan Carlos. Paramos, por favor, Juan Carlos. Él vino, porque me surgen dos preguntas así, de pronto. Cuéntame. Me vienen a la cabeza. La primera pregunta que quería hacerte, Marrero, es... ¿Tú te dejaste el bigote para hacer este reportaje? Te digo que sí, que le da como más seriedad, más empaque, más verdad. Como veo que no te quitaste la mascarilla, pues no se te ve. No, ahí me di cuenta ahora que no se nota. Pero está el espíritu y la esencia del bigote. Lo hice bien lo que yo quería. Ah, claro, claro. Y otra, la segunda pregunta, Marrero, es... ¿Este señor, este señor del que tú nos estás hablando, realmente existe, Marrero, o esto es otra cosa de las tuyas? Pero, ¿cómo te haces esas preguntas? Tú no ves a la gente hablando del perenquén. La gente hablando del perenquén. Pero esta gente perfectamente puede ser tu vecino, Marrero. Por favor, por Dios. Yo de este hombre no he oído hablar en mi vida. ¿Tienes alguna foto o algo? ¿Del perenquén? Claro que sí. Bueno, tenemos un vídeo, Eloisa, tenemos el único vídeo que hay en el planeta del perenquén colorado luchando. Un vídeo que nos va a enseñar su nieta. Estoy emocionado porque esto es inédito, además. Claro, claro. Pero hay que seguir viendo el homenaje. Así que te invito, por favor, compañeros. Ah, claro. Sigan con el homenaje. Muy bien, Luis. Bueno, en Canarias todo el mundo sabe quién fue el perenquén colorado, aunque haya nacido Eugenio. 50 años después de su muerte, ¿no? Bueno, hombre, el perenquén colorado lo conoce todo el mundo. Te voy a poner un ejemplo. El otro día fui a hacer una encuesta a un colegio y para mi sorpresa, tanto los niños como las niñas querían ser como el perenquén colorado. ¿Qué te parece? Oye, me acabas de dar una idea. Voy a salir fuera a hacer una encuesta a ver si es verdad que todo el mundo sabe quién fue el perenquén. No te vayas, por favor. No, no, no me voy. Disculpe, una preguntita. ¿Usted sabe quién era el perenquén colorado? Chacho, tú eres bobo, claro. Hombre, claro. Esto es un cronito y todo que me dio mi abuelo. El perenquén colorado, tremendo luchador. Disculpe, ¿usted conoció al perenquén colorado? Uf, bueno. Lo bueno que estaba ese hombre. ¿No lo iba a conocer? Pues Eugenio, todo el mundo lo conoce. Lo que me llama la atención es que no fue reconocido por parte de las instituciones aquí. Aquí no fue muy reconocido, pero en el mundo. Mira, por ejemplo, esta lámina que te voy a enseñar aquí. Mira, en esta tinta parda sobre papel blanco se plasmó ya alguna de las mañas. Pero esto no es todo, hay más. Florencia, por ejemplo, podemos ver algunas estructuras en las que lo vemos en medio de una agarrada. ¿Verdad qué? Muchísimas gracias por estos documentos. Gracias a ti por ese reconocimiento. Por eso usted se te conoce a ti como el perenquén colorado de la comunicación en Canarias, o sea, ¿eh? Ya no entiendo por qué, ¿eh? Hombre, no hace falta esas palabras. Gracias, ¿eh? De todas maneras. A ti, a ti. A lo largo de este reportaje hemos ido conociendo al deportista, pero ¿cómo era Pepe Juan, tu abuelo? ¿Te emocionas, Pilar? Tranquila, tranquila. Era un hombre muy especial, me imagino. Un gran luchador. Mira, aquí tengo yo el carnet del abuelo, que fue el primero que emitió la Federación de Lucha Canarias. Y este era él, ¿no? Sí, sí, ese es el cuello. El cuello del abuelo. Lo demás se estropeó todo. Mira, esta es la última luchada. No me digas. ¿Qué hizo la Federación? Tú no me digas que hay un documento en vídeo de él, porque mira que he buscado yo, ¿eh? No encontré nada, ¿eh? Casualmente, esta la emitió Canal Plus. ¿Qué es eso? Madre mía, ¿eh? Un coluchador. Nosotros lo víamos a nosotros, pero nosotros nunca dábamos Canal Plus. No, yo tampoco lo pagué nunca, pero se ve bien. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y en estos días en los que se conmemora el aniversario de su muerte, el ayuntamiento ha decidido que la vieja plaza de toros pase a ser un terrero que se llamará Chiquito Puntal, en homenaje al Perenquén, Colorado. Santo Dios, santo Dios. El Perenquén, Colorado, el Perenquén, Colorado, a partir de ahora, te voy a llamar el lagarto. Pancho. ¿Cómo? El lagarto Pancho. Lárgate. ¿Lárgate o lagarto? ¡Lárgate de aquí! Ah, vale, ahora sí. Que es que me quita la vida fuera de aquí. Guacamole con ese bigote. Guacamole con ese bigote.